Música Tras la huella del río verde Este es el río verde, el afluente sobre el que confluyen los sueños de las ciudades de León y Guadalajara para resolver el problema de abasto de agua potable. Señal informativa visitó cuatro sitios estratégicos del río verde para conocer si los volúmenes de agua son suficientes para llenar la presa El Zapotillo y abastecer del líquido a León, Los Altos y a la zona metropolitana de Guadalajara. En el recorrido quedó acreditado que los estudios del gobierno federal sobre la disposición de agua de la cuenca están equivocados porque el río verde ha dejado de correr todo el año para convertirse en un afluente que nace y muere con cada temporal. Mientras que las actuales autoridades de Jalisco insisten en que es la única solución para calmar la sed de la capital del estado, en Guanajuato han buscado en dos ocasiones la construcción de presas para mediante un acueducto llevar el líquido hasta el Bajío. Pero no son apuestas nuevas. Desde 1941, la zona metropolitana de Guadalajara volteaba hacia Los Altos y especialmente al río verde para construir aquí la presa de La Zurda en Cañadas de Obregón. En 2003, durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, Guanajuato y Jalisco acuerdan intercambiar agua a través de trasvases de cuencas, en un intento por terminar con la eterna disputa por las aguas del lago de Chapala. En San Nicolás, municipio de Jalostotitlán, se construiría una presa con una cortina de 65 metros y un acueducto de 100 kilómetros para llevar agua a León. Una vez utilizadas, las aguas regresarían a Chapala por medio del río turbio. Habitantes de San Nicolás y San Gaspar se opusieron y Ramírez Acuña cancelaría el proyecto. El 1 de septiembre de 2005, la Comisión Nacional del Agua y ambos gobiernos estatales firman un acuerdo en el cual se determina la construcción de la presa El Zapotillo, en Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón. Se trataba de una cortina de 80 metros que otorgaría 3.8 metros cúbicos por segundo para León y 1.8 metros cúbicos para poblaciones salteñas de Jalisco. Pero el 16 de octubre de 2007, ya en el gobierno de Emilio González Márquez, se firmó un nuevo acuerdo donde se determina aumentar la cortina de 80 a 105 metros, para que de esta manera pudieran destinarse 3 metros cúbicos de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Aunque la presa comenzó a construirse, tuvo que ser suspendida. El acuerdo de 2007 sería anulado mediante una controversia constitucional del Congreso de Jalisco. La Suprema Corte de Justicia ordenó que regresara la cortina a 80 metros, como establecía el acuerdo de 2005. Pero el fondo del problema radica en los volúmenes de agua del río Verde y la duda sobre si serán suficientes para llenar una presa, dar agua a los altos y a Guadalajara. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional del Agua sobre la disponibilidad de la cuenca, estiman que pueda tener una capacidad de 16 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, para el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, se trata de proyecciones con datos antiguos que se alejan de la actual realidad. El estudio que tenemos que dio origen a ese decreto son datos de 1950 a 1981. A partir de los años 80, tanto en Aguascalientes y parte de Zacatecas, como sobre todo en los altos, ha tenido el gran despegue agroalimentario la zona. Entonces, obviamente, para producir alimentos se requiere agua. Y esto fue principalmente por el gran crecimiento en las ciudades que generó esa demanda. Y obviamente, esta zona que es muy apta para producir la proteína de origen animal, bueno, tuvo ese crecimiento natural y eso ha aunado al crecimiento poblacional. Los estudios revelaban que la región de los altos reduciría su población 26 por ciento, pero creció 38 por ciento. Además que la evaporación en la cuenca ahora es tres veces mayor que las lluvias que caen en la zona. Por eso, Juan Guillermo Márquez considera que las estimaciones de almacenar 911 millones de metros cúbicos en la presa El Zapotillo y tener casi 9 metros cúbicos por segundo de agua para León, Los Altos y Guadalajara es prácticamente imposible. Si estamos hablando que en este punto hacia arriba es un 45 por ciento aproximadamente del área tributaria para la presa y este es el caudal que tiene de aproximadamente un metro y medio cúbico por segundo, algo está mal. Está mal en relación a las estimaciones que se hicieron para construir esa presa, porque obviamente en la práctica es imposible que los dé esos volúmenes. Para este martes llegaron las lluvias y el río verde volvió a correr. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Carlos Martínez Macías. Tras la huella del río verde.